¿En algún momento pensaste que necesitas a tu pareja para ser feliz? Le miras y dices, ay, como me encanta esta persona, como soy feliz a su lado. Y no digo que eso sea malo, es maravilloso estar enamorado, es maravilloso ver a tu pareja y decir, qué afortunado, qué afortunada soy al tener a esta persona a mi lado. Pero, ¿será que no estás relacionando tu felicidad con esa persona? ¿En algún momento pensaste que tu relación podría terminar? Y si en ese momento temblaste, tuviste miedo y dijiste, no, no, yo no podría vivir sin esa persona. Tienes dependencia emocional. Y por favor no te vayas de este video hasta el final, porque hablaremos sobre eso. Tú no necesitas a esa persona. Y si te falla, si no te ama, pues tienes que dejarle ir. En primer lugar, quiero hablarte que la primera condición para poder enamorarnos de alguien es aceptar eso, que no necesitamos a ninguna persona para ser felices. Aquí comienza tu amor propio, tu autoestima. ¿Cómo te valoras como persona? ¿Qué tipo de persona mereces? Cuando tú te quieres y te haces respetar, estás listo o lista para comenzar una relación, porque no vas a permitir que la persona que salga contigo o que tenga una relación contigo te lastime. Entonces, lo segundo viene a ser que tú no necesitas de nadie para ser feliz. Tú sabes cuánto vales. Y si encuentras una pareja, bien. Y si no encuentras una pareja, también. Bien, indudablemente la vida es mucho mejor con pareja. Es mucho mejor tener a tu lado a alguien que te ame, que sea tu complemento. Pero eso no es un requisito para ser feliz. Y si en este momento tú sientes que dependes de alguien para ser feliz, estás equivocado. No le necesitas, déjale ir. Si esa persona te hace feliz, pero al mismo tiempo te hace daño, te repito, no le necesitas, déjale ir. Porque lo que tú tienes es dependencia emocional. En tu mente hay una idea que relaciona la felicidad con esta persona. Y te daré varios ejemplos. Cuando tú recibes un mensaje en el teléfono de esta persona, tu cara se pone así. Recibes dopamina. ¿Eso es amor? No, no es amor, pero tú eres feliz. Cuando tú ves a esa persona, cuando compartes espacio, no te estoy hablando de hacer el amor. Cuando simplemente estás con esa persona, no puedes dejar de menear la cola de felicidad. Así como un perrito. Eso también es dopamina. Ver a esa persona, saber que la tienes ahí, te genera dopamina. Te genera felicidad. Todo perfecto hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando esta persona te amenaza que te va a dejar? O simplemente te deja. O a veces no le tienes cuando tú quisieras. Esa persona está contigo cuando le da la gana. Y ahí sufres. Y mucho. Porque estás relacionando la felicidad con esa persona. Como dije en otros videos. Eres adicto a tu pareja. Y en muchos casos eres adicto a tu ex pareja. Porque tu relación ya terminó. Y encima estás sufriendo. Porque no puedes sacar a esa persona de tu mente. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo luchar contra esta adicción? Les presento mis queridos amigos o amigas. Para los que no conocen. El contacto cero total. Pero esta maravillosa herramienta. Solo funciona cuando tú has terminado una relación. Y cuando te estás alejando de esa persona. Pero si tú estás al lado de un manipulador. Que te da. Que te quita. Que te hace sentir esa dependencia. No puedes aplicarle el contacto cero. Lo primero que tienes que hacer. Es decidir. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a seguir al lado de alguien. Que en realidad no te ama. Que te está utilizando. Que juega contigo. ¿O vas a liberarte de esa persona? Y aquí te vuelvo a repetir. Tú no le necesitas. Déjale ir de tu vida. Déjale ir de tu mente. Y aplícale el contacto cero. Porque nada que te haga daño. Merece ser parte de tu vida. Y tú tienes ese poder. Tú tienes el poder de quedarte al lado de la persona que tú quieras. Y como te lo dije. Yo pasé por esa situación. Pensaba que mi novia era lo mejor del mundo. Ese pensamiento me hizo tener dependencia. Obsesión por esa mujer. Porque yo creía que era lo mejor del mundo. No existía mujer más hermosa que ella. Mi felicidad estaba relacionada a su belleza. Esa dependencia sexual por esa persona. Me hizo sufrir mucho tiempo. Más de un año y medio al lado de una persona que me celaba. Que me engañaba. Fue horrible. Pero nunca me olvido de esa situación. Ver a alguien y creer que es lo máximo. Y que no vas a conseguir a alguien más. Es absurdo. Es absurdo. Tú no necesitas a esa persona. Déjale ir. En serio. Existen miles, millones de personas en el universo. Y te aseguro que más de una te va a amar. Te va a corresponder. Va a ser tu compañero, tu compañera. No esa persona. Porque si alguien te hace daño. No es la persona indicada. Aunque tú en este momento creas que necesitas de esa persona. Sí. Volvemos a lo mismo. Ganaste dependencia emocional. Estás obsesionado. Estás acostumbrado. Eres adicto a esa persona. Pero no te conviene. No te ama. Lo repito. No te ama. Y si no te ama. No tiene que estar en tu vida. Y si no te ama. Tú no le necesitas. Y déjale ir. Y como en todos mis videos. Te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante. Que tú eres una persona increíble. Y que tú tienes el poder para decidir qué persona va a estar a tu lado. No la que te haga feliz. No la que creas que te ama. Sino la persona que merece tu amor. La persona que te corresponda. La persona que te cuide. La persona que tenga miedo de perderte. Ese es el amor de tu vida. Y tú te lo mereces. Y si te gustó este video. No te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal. Activando la campanita. Para recibir una notificación. Cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching. Puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.